La obsesión por comprender lo que vi es lo que me ha mantenido firme estos años en mi búsqueda de lo inexplicado. Me acerco al lugar en el que ocurrió todo. Un paraje conocido como la roca foradada o agujereada. El sitio es especial, extraño. Ver anochecer allí me trae recuerdos inquietantes. Yo llevaba una grabadora, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y saqué aquella grabadora, era una grabadora así, como esta. Saqué aquella grabadora y empecé a grabar para que no se perdiera nada. Empecé a grabar dentro del coche, íbamos con Luis José Grifol en un... En Matrasinca. Eso es, en el mítico Matrasinca. Modelo vaguera, que viene a ser en italiano el equivalente a una especie de cabriolet, ¿no? Tirado por un caballejo con unas ruedas grandes. Y ahí apretados los tres en ese coche, ibas aorillándote en la carretera. Sí. Para que bajáramos del vehículo y, no sé, tomáramos contacto con la montaña. Sí. ¡Gracias! 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 Vamos a bajar un momento. Es imposible. ¿Qué es imposible? Que estemos solos. ¿Qué es imposible? ¿Sabes que él siempre ha dicho que una de las cosas que más les molestan a ellos, siempre habla de ellos, es que intenten cazarles con una cámara fotográfica, que es algo que les molesta y que hace que no se manifiesten. En una ocasión, otra vez en el mismo punto de Cama Sana, saqué la filmadora que llevaba, que en aquella época filmaba bastante en Super 8 todavía, y entonces enfoqué hacia arriba o apunté hacia arriba así un poco al azar a ver si pescaba algo, y eso es algo que los de arriba detestan, es una falta de consideración y de confianza y de respeto. Y cuando fui a revelar los carretes, también habían quedado totalmente velados. ¿Qué cámara llevabas en aquella época? La Zenith 11, rústica, rusa, aquella que servía para cravar clavos, para jugar al béisbol y para hacer fotos, era una cosa muy sólida. Yo no sé si te acordarás, la cámara que yo llevaba era una Instamatic, una Kodak, tenían unos carretes muy especiales porque eran como unas pastillas en las que tú no veías nunca el negativo, el negativo pasaba por una ventanita pequeña, y era imposible, aunque la cámara se te cayera y se te abriera, era imposible que se velaran las fotos. Pero aquello pasó tan rápido que no nos dio tiempo a acordarnos que llevábamos las cámaras con nosotros. Yo no reaccioné, pero sí revelé las fotos con mucho interés. ¿Y sabes lo que he encontrado? Te lo he traído para que lo veas. Estos son los negativos de aquel día, de aquella cámara, de aquel viaje. Cuando yo los llevé a revelar, estaban velados. Era imposible que se velara todo el carrete. Podían salir bien o mal, pero que todos estos negativos estuvieran velados, todos, mira, todos estos negativos, no tienen ninguna explicación. Salvo que algo, quiero creer, ¿eh? Salvo que algo los quemara, claro. ¿Pero qué? Esto no tiene explicación, pero que yo en ese viaje utilicé dos carretes. Un carrete lo había utilizado contigo cuando habíamos estado entrevistando testigos en Vinarós, en Castellón, cuando fuimos a Peñíscola, esos dos carretes viajaron conmigo a Barcelona. Pero uno de los carretes, cuando se terminó, se quedó en la habitación en la que nos quedábamos los dos. No subió a Montserrat. El otro carrete iba en la cámara. En ese carrete había fotos con Antonio Rivera, con, como tú has dicho, en Carmas 7. Hicimos fotos en Montserrat con Grifol. Y cuando yo regreso a La Coruña, lo primero que hago es ir como un loco a revelar los carretes del viaje. El carrete que se había quedado en la habitación, que no subió a la montaña, ese me lo revelaron sin problema. Pero el que subió a la montaña estaba velado. Por eso te llamé para pedirte fotos de... Y cuando me dices que tu carrete también se había velado... Ahí lo tienes. Es cuando llamamos a Grifol para pedirle fotos a él. Y Grifol nos dice que su carrete también se ha velado. Yo no, no, todavía hoy no entiendo cómo pudo haber ocurrido eso. En Cero de Movistar Plus que se había vestido de fotos de筷 Estrella.